Yailin, la más viral, celebró junto a Tecachi y por lo alto el primer año de Catalilla. La celebración se realizó con amigos y allegados de la pareja. El nuevo diario Santo Domingo, la cantante urbana Yailin, la más viral, irrumpió esta noche con alegría y emoción en la red social de Instagram con el video de la celebración por todo lo alto el primer año de su vida de su hija. En un fiestín lleno de colores y una gran decoración, Yailin compartió momentos especiales con Catalilla y su pareja Tecachi Cisnay. ¡Feliz cumpleaños, mi hermosa flor, mi regalo de Dios! ¡Tu felicidad es la de nosotros! Te amamos, escribió al pie del video que pasó los 6 millones de reproducciones. La celebración de cumpleaños sigue siendo una de las cosas que Yailin, la más viral, le festeja a Catalilla y a su hija porque sabemos que es especial, es su primera hija y obviamente cumplió su primer añito y demostró que la princesa merece todo su cariño y todo su esfuerzo. En varias fotografías, en un video en su cuenta oficial de Instagram y historias, subió la fotografía de Cisnay, Yailin la más viral y familiares junto a la famosa Catalilla, celebrando en un cumpleaños de amores y vivencias. En varias Instagram, vio como Catalilla celebró junto a pequeñines y demostró que está creciendo grande, grande, grande. Yailin, obviamente, muy zorriada y muy floreciada, con su esposo Tecachi Cisnay, demostró también que está celebrando a lo grande y demostrando que nada le queda imposible. Felicidades a Catalilla, obviamente, demostrando que es la mejor. Feliz cumpleaños, Catalilla. Dios te bendiga, te guarde y que sigas cumpliendo muchos más. Dios te bendiga y que disfrutes de tu cumpleaños con todos tus familiares y tus amiguitos. Y que obviamente tu padre en algún momento se celebre contigo también su cumpleaños. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video